El 12 de febrero de 1903 nació en Tacna Jorge Basadre Groman, el historiador de nuestra república. Y 121 años después, el 12 de febrero del 2024, parte de su legado será reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Serán 1.339 piezas bibliográficas que serán dispuestas a todo el público con este reconocimiento. Estamos en Tacna, justamente en la Casa Basadre, para traer los detalles de esta ceremonia tan importante para la historia del Perú. ¡Jorge Basadre! Ejemplo es para muchas generaciones. ¡Al alma de Tacna escribiste ensayos, meditaciones! ¡Muchas fueron tus obras sobre la realidad peruana! Es un homenaje más a don Jorge Basadre, que no solo dio a Tacna tanto valor, sino al Perú entero. Por eso es que esta es una muestra también de un trabajo colaborativo que hemos venido haciendo. La Biblioteca Nacional, el Proyecto Bicentenario, la Universidad Nacional y nosotros. Eso creo que es bueno de resaltar en estos tiempos en que las cosas se ponen un poco difíciles. La única forma de avanzar es de ese trabajo colaborativo que venimos haciendo. Poder acceder a esta biblioteca que va a estar en acceso público nos va a ayudar bastante a seguir con el crecimiento de nuestra identidad nacional y nuestra identidad regional. Es un orgullo para nosotros ser historiadores y ser, haber salido de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groma. ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge Basadre además se lo merecía, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los grandes intelectuales del siglo XX, que nos deja además muchos desafíos. En su libro, Problema y Posibilidad, nos abre esos horizontes que tenemos que surcar nosotros como ciudadanos para construir el Proyecto Nacional. Por lo tanto, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Jorge Basadre es el espejo por el cual podemos mirar nuestro país en todo su aspecto problemático, pero también en todas sus posibilidades. Vamos ahora con el licenciado Percy Céspedes. Él es el director de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, aquí en Tacna. Y vamos a bajar la bóveda donde están las 1.339 unidades bibliográficas que han sido consideradas Patrimonio Cultural de la Nación. Vayamos, por favor. En una primera fase ya se hizo el trabajo, lo cual era la catalogación de la Biblioteca de Basadre. En una segunda fase, el trabajo que vamos a hacer es en este salón. Acá están los manuscritos de Basadre. En una segunda fase, nos corresponde nosotros como universidad a hacer la digitalización de estos libros. Y esta digitalización va a llegar a que hagamos una biblioteca de Basadre virtual. Entonces, eso va a ser como un servicio de la universidad hacia el mundo. Son 1.339 unidades bibliográficas las que forman ahora parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Ese es el legado que nos deja Jorge Basadre Groma, que hoy estaría cumpliendo 121 años de nacimiento y que nos ha dejado un legado importantísimo que pronto además entrará en fase de digitalización para que todas y todos desde distintos lugares del Perú y del mundo podamos acercarnos más a la obra de este gran pensador que nos ha dejado un gran legado y que ahora todos podemos disfrutar. ¡Gracias!